Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos a un nuevo webinar de Internet en el Aula. Espero que me estéis escuchando bien. Hoy tenemos con nosotros a dos ponentes. Ellos son Javier Ramos Ancha y Julián Sanz Mamolar. Ambos están ya en la sala. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Y muchísimas gracias también por la colaboración en este nuevo webinar de Internet. Creo que tenéis que aceptar el control, Julián y Javier. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Quiero teneros aquí y veros además y oíros. Bueno, pues nada, estaba haciendo un poco la presentación, explicando a los asistentes. Vosotros dos trabajáis en el Colegio San Gregorio de Aguilar de Capó. Sois los dos miembros del equipo de bilingüismo, del equipo TIC. Y trabajáis en el tercer ciclo de primaria, si no me equivoco. Vosotros me corregiréis y digo algo. Entonces, lo que nos vais a contar esta tarde es el trabajo que precisamente lleváis a cabo con esos alumnos, integrando bilingüismo y TIC. Como ellos son capaces de llegar a crear sus propios contenidos, recursos, precisamente perdiendo ese miedo a las TIC y creando con TIC. Estupendo. Pues nada, si ya estáis preparados y viendo que ya hay mucha gente en la sala, pues si os parece ya os doy paso y os dejo ya con vuestro público. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Os lo agradezco de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Y nada, ahora nos presentaremos. Y nada, él es Javier, yo soy Julián. Y el título que ya veis es Miedo a las TIC, Crea con TIC. ¿Y más o menos por qué hemos elegido este título? Más que nada porque creemos que las TIC nos ayudan a que los alumnos creen sus propios recursos. Y lo de Miedo a las TIC, pues viene que, como todos sabemos, pues siempre tenemos a ese compañero en el colegio que nos ayuda, que es un poco más, vamos a llamarlo friki, y que tira de nosotros. Y nada, pues tenemos que echar mano de él, sin más eso. Y sobre todo, pues queremos que las TIC y el bilingüismo sean importantes dentro de un proyecto educativo. Bueno, pues seguimos con la introducción. Y veis ahí diferentes dúos, como pueden ser Batman & Robin, Serrat y Sabina, pues diferentes deportistas, dibujos animados. ¿Y por qué le hemos elegido esto para empezar? Porque creemos que el trabajo colaborativo que en este caso llevamos Javier y yo en la sección, en quinto y sexto de primaria, junto con otros profesores, pues que nos reporta grandes beneficios. Como puede ser mucho feedback a la hora de compartir sesiones, ponerlas en común, de qué te parece esto, si va bien por este camino, si no va bien. Que es un apoyo para cualquier persona, pues trabajar en grupo. Es un apoyo porque a veces no estás anímicamente lo mejor o te encuentras desanimado. Y pues ya es un apoyo que te ahorra muchos esfuerzos porque al compartir tareas, pues no es lo mismo hacerlo tú todo tú solo que hacerlo con un compañero o varios compañeros. Y porque al fin y al cabo, pues la web 2.0 y toda la metodología esta que intenta impartir a través de las nuevas tecnologías, pues es crear, compartir y colaborar. Y nada, ahora nos vamos a presentar un poquito quiénes somos y él es Javier y os dejo que se presente. Bueno, pues yo soy Javier, soy maestro de lengua extranjera con la especialidad en inglés y además tengo la titulación de educación infantil. Dentro del colegio coordino los proyectos europeos y llevo impartiendo clases en este centro desde el 2008. Bueno, pues ahí tenéis también el Twitter y el correo por si os resulta interesante algo y queréis contactar con nosotros. Y bueno, pues lo mismo que Javier. Mi nombre es Julián y soy de educación física. Reconocido Friki Mez, si seguís un poco a la gente de educación física, también especialista en lengua extranjera. Coordinador TIC de educación primaria. Somos, como veis, gente joven que necesita de mucho feedback y de vuestras propias aportaciones para seguir mejorando en nuestra docencia. Y ahí veis pues el correo y el Twitter. Y bueno, yo soy soliano de Pruebo, soy de un pueblo pequeño de navaleno que no podía, tenía que decirlo. Bueno, lo primero que queremos presentaros es un poco la realidad donde nosotros trabajamos. Vamos a intentar explicaros un poco la realidad, las diferentes partes de nuestro colegio y el grupo de alumnos antes de empezar a explicaros todo lo que con ellos estamos haciendo. Bueno, pues eso, el colegio donde trabajamos es el Colegio San Gregorio en Aguilar de Campó, en el norte de la provincia de Palencia. Y es un colegio en el que tenemos 700 alumnos y nosotros nos gusta definir el colegio como un proyecto de cero a los 18 años. Cogemos a los alumnos desde la guardería y están con nosotros hasta que llegan a la universidad o otras salidas formativas. Somos un colegio que tiene la sección bilingüe desde el año 2006, que ahora mismo está implantado ya en toda la etapa de educación primaria. También se trabaja bastante el inglés en la etapa de educación infantil y este año hemos comenzado la sección bilingüe en primero de la ESO. Como claustro y como colegio estamos inmersos en un cambio metodológico entre lo que consideramos que estamos haciendo y que podemos mejorar y entre ese cambio metodológico, pues bueno, está una gran apuesta por las TIC. Y también es un colegio que hemos apostado por una apertura a Europa, desde los proyectos eTwinning, los proyectos Comenius y Pélula Europea. Ahí tenéis la web del colegio por si queréis consultarla y veo que en el chat también se os ha colocado. Bueno, sobre todo, pues que si tenéis alguna pregunta y la queréis hacer según vamos transcurriendo y si nos queréis ayudar, pues que para eso estamos, que es nuestra primera vez y nos sentimos así un poco nerviosillos. Pues nada, yo os cuento ahora sobre las TIC en el colegio, pues que hay una gran apuesta, pues que los de las cláulas de infantil tienen PDI, tienen Tablet para manejar y hacer diferentes actividades, que en primaria dentro del área de Science, que es conocimiento de medio en inglés, hay una hora dedicada a las TIC, aunque ya en quinto y sexto se ha quitado esa hora y se ha convertido en otra hora de Science, debido a que se utiliza las TIC como una herramienta y no solo en esa hora. Que estamos, que todo esto, se puede decir de las TIC, llegó a su tiempo, pero cuando llegó el programa de la Junta de Castilla y León Red 21, para quinto y sexto cada alumno empezó a tener su propio mini portátil. Actualmente no tiene el uso privativo, pero se va sacando cada año, pero la Junta de Castilla y León, pues, hace que permite que los alumnos se lleven a casa los mini portátiles y que también cuentan en quinto y sexto con una pizarra digital y un ordenador de aula. Y, bueno, en secundaria, en primero de la ESO y en primer bachiller, pues, los alumnos acuden a clase con su portátil y, aparte del aula propiamente que hay de ordenadores en la ESO y en bachiller, pues, se va trabajando y se está experimentando las nuevas tecnologías en el colegio. Añadir a esto, que no está puesto en rueda de diapositiva, pero desde el departamento de orientación, especialmente en secundaria, el compañero que trabaja con ellos está trabajando también con los alumnos de integración a través de una tablet. Y tiene la tablet y parte del día la utilizan para trabajar con ella. Bueno, y aparte de esto, queremos que con todas las nuevas tecnologías, el R21, pues, empezó el programa de formación de profesorado. Y la verdad que hay que decir que la formación no empezó a ser muy buena y que empezamos a investigar por cuenta ajena, formarnos por cuenta ajena y que poco a poco el sistema de R21 y a través de la Junta, pues, han ido mejorando esa formación. Y que hay que hacer mención que yo creo que los profesores tenemos un buen claustro, aparte del que nos encontramos en el colegio, a los compañeros que encontramos en Twitter y que siempre pueden ser de nuestro apoyo. Bueno, voy a hablaros un poco de lo que sería la sección bilingüe en el colegio. El colegio cuenta con la sección bilingüe desde el año 2006, donde tenemos la autorización de la Junta de Castilla y León para ser colegio con sección bilingüe. A día de hoy, como os decía antes, está instaurada ya en los seis cursos de primaria y este año hemos comenzado con ella en… Bueno, han comenzado nuestros compañeros de educación secundaria en primero de la ESO. También el colegio cuenta con una fuerte apuesta por el inglés en la educación infantil. Las áreas que impartimos en lengua inglesa en toda primaria es Science, de las cuales se imparte el 60% de la carga lectiva de conocimiento del medio. Es decir, tenemos cuatro horas de Science en inglés y dos en castellano. Después, en Arts and Craft, en primer y segundo ciclo, la asignatura completa en inglés. Y en el tercer ciclo hemos cambiado el Arts and Craft por Physical Education. Y después, en educación secundaria, nuestros compañeros que han comenzado este año dan educación física y social science. En total, nuestros alumnos reciben un total de nueve horas semanales en lengua inglesa, incluyendo la sección bilingüe y lo que es propiamente el área de inglés. Bueno, pues seguimos con… para definir un poco el grupo de alumnado que tenemos en tercer ciclo de primaria, que es donde nosotros llevamos las experiencias a cabo. Y pues en tercer ciclo que tenemos dos líneas, A y B, y las clases suelen ser alrededor de 20 alumnos. Tenemos alumnos con necesidades de educación especiales y cada alumno cuenta con su propio mini portátil. Tenemos en cuenta que estos alumnos llevan desde primero de primaria en sección bilingüe y que tienen una adaptación y una aceptación por su parte al inglés como herramienta y como entorno en el aula. Y que pues ellos llevan, tienen, el 95% de ellos tienen internet y ordenado en sus casas. En el momento que nosotros no disponemos de lo que se viene a ser el uso privativo para que los chavales se llevan los ordenes a casa, ellos pueden continuar trabajando en casa con las mismas herramientas. También, aunque no está señalado aquí, quiero resaltar que el entorno rural del colegio es un entorno rural, que es un pueblo entre 7.000 y 8.000 habitantes, que se colabora mucho entre las familias y los profesores, lo que propicie que las dificultades que pueden aparecer al utilizar las nuevas tecnologías se resuelvan más fácilmente. Y sobre todo, pues quiere decir que al utilizar las nuevas tecnologías se tiene una cercanía que antes ya se tenía pero que ahora incluso se mejora. Como proyectos llevados a cabo y que os vamos a ir contando poco a poco a lo largo de toda la sesión, por un lado son nuestros blogs de aula, el blog de Julián y el mío. Cada uno tenemos un blog en el que vamos trabajando y publicando los resultados de todo ello. El trabajo diario en el aula que hacemos con los alumnos, por un lado en el área de Science, después también en el área de Inglés. Y cómo utilizamos las dos aplicaciones de Edmodo y Kidblock en nuestro día a día en el aula. Y después os vamos a contar los proyectos que hemos llevado a cabo, algunos durante el año pasado y pretendemos repetir este año, y otros que estamos inmersos en ellos. De los realizados del año pasado y que queremos repetir este año está el I want to be a good mycologist y English speaking countries. Por otro lado, tenemos el proyecto Comenius, del cual estamos haciendo un gran uso de las nuevas tecnologías en él. Y un proyecto colaborativo en el que está Julián viajando con el circo en el área de Educación Física. Ahí simplemente veis los blogs de aula para que los tengáis como referencia. Y pues que empezamos con ellos, con cursos recibidos de formación y que al fin y al cabo ahora es como nuestra ventana abierta en clase y ya los camino. Lo que no sé es si iremos demasiado rápido para vosotros o cómo lo ves María Jesús o para que nos puedas ir guiando un poco. Vais perfectamente. Lo estáis haciendo muy bien, no os preocupéis. Pues ahora vamos a empezar con la primera experiencia, que después podréis encontrar los links donde os llevan para que lo echéis un vistazo. Y es el trabajo diario en el aula en la asignatura de Science. ¿Cómo utilizamos las TIC para repasar? Lo primero que hay que deciros es que nosotros utilizamos un libro de una editorial y que cada unidad, cada página concretamente, vamos haciendo un mapa conceptual para que los alumnos aprendan a estudiar mediante mapas conceptuales, mediante hacer esquemas y a resumir lo que van haciendo. Después, con ese mapa conceptual que lo realizan en la herramienta Poplet, que lo tenéis ahí, hacen un vídeo capturando la pantalla con otra aplicación que se llama ScreenOumatic. Y ahí tienen que presentar todos los Poplets que han desarrollado y que tienen que ser muy visuales y sobre todo que tienes que explicar ese mapa conceptual. Seguidamente, como los alumnos tienen su propia cuenta de Gmail creada con las autorizaciones de las familias, lo suben a su propio canal de YouTube y desde ese propio canal de YouTube tienen que hacer un post en su portfolio digital, que es el KidBlog, y hacer una entrada en su propio blog para al final mandarla, no sé si me iré liando un poco, pero para al final mandarla a una asignación de nuestra red social educativa que se llama Edmodo. Más adelante, en la siguiente diapositiva, podréis encontrar dos artículos publicados, uno en el blog de TIC de Lenguas Extranjeras y otro en la nube TIC, que explican todos los pasos y que ahí podéis comprobar cómo se lleva claro. Y después, pues otra parte que es el trabajo diario en el aula de Sabines, son las entradas en el blog, que hay inmersos en una metodología clean, ponemos el guión de clase, utilizamos mediadores, pues sobre todo suelen ser vídeos y fotos, y después, pues al explicar vídeos y fotos y hacer un poco el guión, finalizamos con unas actividades de refuerzo, que son unas actividades lúdicas, de comprensión y sopas de letras o organizar cualquier cosa. Aquí podéis encontrar el resultado final, que ahí podéis ver los vídeos realizados por los alumnos, y que tenéis dos entradas, y también utilizar las TIC para pasar, pues ahí encontráis los dos artículos, aunque os las estaba poniendo ya Manejesus en el foro. Y entradas en el blog, pues ahí podéis encontrar diferentes entradas que estamos utilizando este año para lo que hemos dicho de guión de clase. En cuanto al trabajo diario que realizamos en el aula en inglés, bueno, lo hemos llamado como trabajo diario por continuar un poco con lo que explicábamos en Science, pero suele ser un trabajo que solemos hacer más o menos al final de cada unidad. Entonces, lo que tratamos de hacer con ello son actividades de repaso que les ayuden a crear y en las que estén envueltas dos cosas. Por un lado, las nuevas tecnologías y por otro lado, lo aprendido durante la unidad. Como os ponemos ahí, pues eso, también tratamos que sean actividades de un desarrollo de una actividad de aplicación a la vida diaria. Ahí abajo tenéis los links a algunas de las actividades realizadas. La última de todas ellas es el My Superhero, donde los alumnos tuvieron que crear su Superhero e ir describiéndole. Estuvimos trabajando el pasado en la unidad y estuvimos trabajando también los adverbios de frecuencia, entonces tuvieron que utilizar todo eso. Las actividades son muy variadas, desde un cómic, desde grabar un podcast, como tenéis en el último link, que ellos tuvieron que redactar su propio cuento y grabarle, donde nosotros también les valoramos esa entonación. Han realizado pósters, presentaciones, anuncios. Es muy interesante el post que tenéis ahí, el de Invent a New Product, donde ellos se crearon su propio producto y tuvieron que grabar su propio anuncio. Todo esto, que es lo que consideramos más importante, realizado en lengua inglesa y englobando todo lo que hemos visto en el tema. Es decir, no solo les valoramos mediante el test final, sino que este trabajo diario en el aula supone una parte de esa nota final, el valorarles lo aprendido, pero aplicado en una actividad concreta. Bueno, pues continuando con el… Buenas tardes, Julita. Creo que es Julita, ¿no? Buenas tardes, Julita. El trabajo diario en el aula, nosotros trabajamos con el modo, que casi todos conoceréis, que es una red social educativa y llevamos, creo que este es el tercer año, trabajando con nuestra propia red social educativa y que creo que es importante trabajar con ello para, pues, lo primero, introducción a la identidad digital. En el aula blog de este año que asistí en Peñalanda-Bacamonte, nos dimos cuenta que, con la incursión de las nuevas tecnologías, lo poco que se está trabajando la identidad digital. Y creo, creemos, que es muy conveniente empezar a trabajar desde pequeños para que, cuando sean mayores, no pasen todas las cosas que pasan de ciberbullying y todas las cosas que ya conocemos. ¿Qué hacemos en el bodo? Básicamente, pues, entregamos asignaciones. Pues, las actividades que hemos visto de los vídeos que hemos creado con el pop, los popless y en el canal de YouTube que hemos insertado en nuestro propio kit blog, pues, se mandan a través de una asignación. Todas las actividades que hacemos, pues, las presentaciones de MySuperGiro, otras presentaciones o cualquier cosa, se mandan sobre una asignación. También se utiliza como calendario de aula, para, pues, poner cuándo se tienen los exámenes, cuándo se tienen las excursiones, qué cosas son importantes e intentar también motivarles, pues, a la hora de cumpleaños y demás cosas. Lo utilizamos como agenda virtual. En las tutorías que llevamos, cada día un alumno está encargado de... Describir la tarea diaria. También, pues, es un rol que ellos juegan y que intentamos trabajar para dar un poco de autonomía y que los alumnos vayan cogiendo y adquiriendo autonomía y responsabilidades. También se... Ok, ahora te contestamos ahí los papeles y los padres qué papel juegan dentro de esta red social. Y también, pues, dentro de la agenda virtual, pues, tener ellos que hay un apartado donde pueden hablar y pueden hablar de todas sus cosas, respetando, ya sabemos, las faltas de autografía, identidad digital, respetando a los compañeros y, sobre todo, pues, basándonos en el respeto a los demás. Aquí, con ello, también podemos, pues, la comunicación con el alumnado y aclaración de dudas. Pues, pues, ya sabemos que, aunque sea llevarse trabajo a casa, pues, igual están de fin de semana y están haciendo una actividad que no saben muy bien cómo realizarla o tienen cualquier duda o no saben cuándo es esa excursión que tienen ganas de ir. Y, pues, con un simple mensaje, ya puede ser, pues, a través del modo o, pues, se comunican con nosotros y lo aclaramos. Los padres que tienen, ¿qué papel tienen? Cada padre tiene un código parental y ellos pueden entrar ahí, pueden darse de alta dentro del modo y pueden comunicarse con nosotros. También, como tenemos la página web del colegio, nos comunicamos a través de la página web. Entonces, hay muchos padres que igual es ya cargarles de excesivamente a que tengan que utilizar varias herramientas. Pero hay bastantes padres que se dan de alta dentro del modo y pueden ver las tareas, las actividades que tienen que hacer sus hijos. Las actividades que los alumnos tienen, los padres, si entran, las pueden ver perfectamente. Y pueden incluso controlar, pues, las actividades que está haciendo, cuál es la puntuación que tiene en esa actividad, qué tarea tienen para ese día. No sé si eres, Francisco, a Javier, el respuesta a tu pregunta. Pues, más o menos eso es. Y, bueno, como dice Julita, pues, es que es una buena acción el modo porque no se necesita el correo. Simplemente el profesor es el administrador. Y importante también que en el modo no se pueden enviar mensajes privados entre ellos. Todos los mensajes que se envían son públicos y están publicados en el propio muro. No sé si tenéis alguna pregunta más sobre el modo y su manejo. Dentro del trabajo en el aula, tanto Julián como yo, ya nos hemos referido varias veces a la utilidad que le damos a la aplicación KitBlock. Hemos creado un KitBlock por cada una de las aulas, de quinto y de sexto. Y se ha convertido en blog de aula donde cada alumno dentro de ese blog de aula tiene su propio blog. Y le utilizamos como algo parecido a un portfolio digital. En este blog los alumnos crean un post por cada uno de los topics de Science en el que incluyen una presentación, el vídeo que han grabado, como os he explicado antes Julián, con el poplet, el screencast y subido al YouTube. Y una despedida de ese vídeo. Así como también cargan la actividad final de cada una de las unidades de inglés. Que pueden ser, ahí ya las actividades son muy diversas, como os he contado antes. Puede ser un cómic, puede ser una presentación. Todo ello eso lo hacen a través del código embed y crean su propio post, que luego nos envían a nosotros a través de Letmode. Hablaremos luego un poco más dentro de las posibles mejoras que podemos tener a todo esto. Y hay una diapositiva prácticamente al final de la sesión. Pero sí que es verdad que vemos que a esto podemos incorporar el que los alumnos reflexionen un poco sobre cómo y qué están aprendiendo en lengua extranjera. Para realmente convertirlo en un porfolio digital. Puesto que se queda como esa parte del porfolio que lo que hace es archivar trabajos. Y está muy bien porque los alumnos van viendo su progreso. Es más, alguna vez hablando con ellos, ven ese primer post que publicaron a principio de quinto. Y ahora que les tenemos en sexto, ven cuál ha sido su avance y su manera de trabajar. Pero bueno, creo que nos falta incluir un poco más la reflexión sobre el aprendizaje de lenguas. Aunque también sea en lengua castellana. Ahí tenéis los kit blogs donde podéis ver los... Les están poniendo también en el chat las direcciones donde podéis ver los posts que han publicado los alumnos. Especialmente los últimos. Bueno, pues ahora os voy a explicar este proyecto muy micológico con este nombre tan raro. Y os digo que es un proyecto que por experiencia personal y porque me gusta mucho el mundo de la micología. Pues decidí llevar a cabo en el aula. La verdad que igual cuando he empezado a dar clase me he dado cuenta que los alumnos actualmente conocen mucho de lo que pasa en el mundo. Les puede atraer, por ejemplo, Justin Bieber y gente que quizás no vayan a conocer nunca nada más que por la tele y que no conocen su entorno como puedo pensar que tienen que hacerlo. Igual se puede encontrar un día una seta o cualquier cosa que vayan paseando por ahí y no saben cómo reaccionar ante ella. Entonces, pues aparte de que hice un curso de formación que lo veis ahí de aulas del siglo XXI, pues intenté probar ahí cómo llevarlo al aula. Y entonces, pues ahí decidimos, Javier y yo, pues llevar un, hacer un site y ahí podéis encontrar, pues todo lo que es la introducción, todo lo que es un proyecto disciplinar que tiene sus propias, que lo llevamos a cabo en lengua extranjera y science, que tiene sus propios objetivos, sus propios contenidos. Que está metido dentro de los objetivos que enseñamos a los padres, la programación anual y sobre todo que queremos que los alumnos cambien y nosotros mismos cambiar la metodología de trabajo y que es aprender por proyectos. Veis ahí que el desarrollo es hacer diferentes tareas cada día y que cada día tengan una tarea final y que esta tarea final se incrustara en una guía del buen mucólogo para que al fin y al cabo, al final del proyecto tuvieran 12 o 10 productos finales y esa fuera la guía digital del buen mucólogo. ¿Cómo hacíamos esto? Pues utilizábamos las nuevas tecnologías. Solo nos basábamos con los ordenadores y el sites que veis ahí. ¿Y cómo veis todo esto? ¿Y cómo lo evaluábamos? Lo evaluábamos mediante rúbricas. Ahí sí que el año pasado, mediante un poco autoformación, empezamos a trabajar mediante las rúbricas y al final creo que nos resultó, al principio pues nos cuesta, pero después que resultó atractivo. Y al fin y al cabo lo evaluábamos mediante rúbricas, su trabajo, cómo trabajaban de forma colaborativa, lo hacían en grupos de cuatro, cómo llevaban a cabo las actividades y cómo respetaban la ortografía. Todo estaba evaluado ahí en las rúbricas y podéis encontrar todo en el site, en la evaluación. Los resultados, pues ahí tenéis otro link y la verdad que me hicieron auténticas maravillas. Los alumnos, pues desde montar, o sea, en BDA, podcast haciendo un debate, como presentaciones, como vídeos, como líneas de tiempo, como mapas conceptuales. Cualquier cosa les daba y ellos lo absorbían y no tenían problemas para hacerlo. Y también, como os ha puesto María Jesús, ahí tenéis una publicación donde empezamos a explicar todo de forma más detallada. La verdad que, pues eso, sobre todo surgió como un proyecto para conocer nuestro entorno y intentar, vamos, hablando un poco de forma cómoda de lo que hay, al pinchar al alumnado a ese gusanillo por el reino… Otro de los proyectos que desarrollamos el año pasado es el que hicimos bajo el English Speaking Countries, bajo el título English Speaking Countries. Ahí tenéis también el site que creamos para el proyecto y el desarrollo del mismo. El proyecto surge a través de un curso que realizamos con el INTEF, el curso Escuela 2.0, Aplicación en el Aula, que le realizamos ambos, Julián y yo, y, bueno, pues decidimos que presentar un proyecto de estos y, de esta manera, era un buen resultado final para el curso. Como os comentaba Julián antes, nuestros objetivos a la hora de realizar estos proyectos son muy parecidos. O sea, es el crear proyectos multidisciplinares que, generalmente, desarrollamos en nuestras áreas, por supuesto, en Science y en inglés, pero que tratamos que el proyecto, pues eso, pues lleve geografía, lleve matemáticas, lleve otra cantidad de cosas, lleve redacción, que no tiene por qué ser solo nuestro. O sea, tratamos de que en el proyecto esté todo metido. El proyecto pretendía la investigación sobre un país de habla inglesa. Muchas veces les enseñamos a los niños a hablar muy bien inglés o tratamos de hacerlo, pero nos quedamos un poco cortos en las culturas, en allá donde se habla. Entonces, bueno, pues nuestro objetivo andaba detrás de eso, el ver qué hay detrás de una lengua. Y el producto final que pretendíamos desarrollar era una guía turística sobre el país elegido. El planteamiento del proyecto fue muy parecido al de I want to be a good mycologist. Desarrollamos diferentes tareas en las cuales los alumnos dentro del site tenían cómo tenían que desarrollar las tareas y se les explicaba qué se pretendía conseguir en cada una de las tareas. Tareas que todas ellas iban enfocadas a la realización de un producto final, que era la guía turística sobre el país elegido. En este proyecto, como en el anterior, volvimos a trabajar en grupos, pero sí aquí les exigimos que cada uno nos presentase su guía final, para que también, bueno, pues se juntase ahí y se mezclase a veces ese trabajo personal con ese trabajo de un grupo. La evaluación se hizo mediante rúbricas de todo ello, rúbricas que los alumnos desde el primer momento conocían, puesto que estaban colgadas en el site y ellos le controlaban de arriba abajo, todo era público, con lo cual ellos podían saber desde un principio cómo les íbamos a evaluar y qué les íbamos a pedir. En los resultados, que tenéis ahí el link, creo que os le ha colocado María Jesús, en los resultados podéis ver las guías que realizaron cada uno de los alumnos. La verdad es que el trabajo es de admirar, pues porque muchas de ellas, pues eso, tienen nuestras manos y nuestra guía, pero mucho del trabajo elaborado es de ellos más. Yo creo que, y en eso comparto lo de Julián, cada vez que planteamos un trabajo de estos, cuando acabamos, somos nosotros los primeros sorprendidos del trabajo que nos presentan y los primeros que nos sorprendemos de aquello que nos envían. Muchas veces, no por infravalorarles, sino porque creemos que lo que estamos planteándoles es complicado y resulta que muchas veces eso, los que superan eso son ellos mismos. Al final también tenéis el link sobre una de las publicaciones que realizamos acerca del proyecto y su desarrollo. Os invito a ver el site porque en el site está incluido todo. Tenéis al principio también la justificación y la guía didáctica que puede hacer mucho más fácil su aplicación dentro del aula. Como habéis preguntado esto sobre las rúbricas, hemos abierto justo ahora mismo la rúbrica del proyecto y la tengo aquí al lado. Y sobre todo, pues evaluábamos al principio cómo se trabajaba de forma colaborativa. Y sobre puntos, pues si se hace mal se da un punto, si se hace regular se da dos puntos, si se hace bien se hace tres puntos, si se hace excelente se hace cuatro puntos. Te puedo poner un ejemplo de correcciones. Si no cumple las correcciones sería un punto. Si no cumple con todas las correcciones sería dos. Un feedback que hay entre ellos y que son las correcciones. Si, por ejemplo, deja de hacer alguna corrección por hacer, pues se le da un tres, que sería un bien. Y si cumple con todas las correcciones, pues sería un cuatro. Igual que con esta misma metodología, pues evaluábamos los recursos, el trabajo en equipo, el producto final. Y después de ello, pues se iba viendo y la expresión no la hay escrita. Sí que es verdad que a lo largo del año pasado, como decía antes Juliana, al principio el plantarnos a redactar una rúbrica nos es complicado, pues porque, bueno, dentro de la formación que hemos recibido no estaba. Y, bueno, pues a base de investigación, luego son mucho más fáciles de redactar y, sobre todo, lo que supone y es mucho más fácil de hacer es el corregir y evaluar los proyectos. Te simplifican mucho las cosas porque ellos ya saben qué es lo que tú les vas a pedir, con lo cual ellos responden a ello. Y tú es mucho más fácil de cara a ofrecerles los puntos y demás. No sé, bueno, estáis viendo ahí las rúbricas y yo creo que es fácil de verlas y de entender por dónde se trabaja y por dónde os podéis guiar. Hay una página que, bueno, me imagino que la conocerá, que es rubiestar.com, creo, y la verdad que ahí te vienen bastantes ejemplos. Y en Duteca también viene un ejemplo de cómo evaluar por rúbricas. Sí que os recomiendo que no os comáis mucho la cabeza a la hora de realizar una rúbrica, que a partir de las páginas que Juliana os ha ofrecido es mucho más fácil. O sea, las rúbricas no dejan de ser casi casi un corta y pega, es ver qué hay y ver qué es lo que yo necesito y a partir de ahí hacer la rúbrica que yo necesito. O sea, que no es tan complicado el realizarlas. Bueno, os ponemos aquí el proyecto Comenius, que, bueno, pues como tal no es un proyecto TIC, pero dado que la aplicación de este proyecto se ha realizado en quinto y este año en sexto, utilizamos las TICs para el trabajo de todo ello. Lo primero que podéis ver es el link del proyecto y de la página web en castellano. El proyecto es bajo el título Travel Broadens the Mind, Let's Travel Together. Y el proyecto surge desde la inquietud que se plantea en el colegio y en el claustro de profesores de desarrollar el aspecto comunicativo de los idiomas en nuestros alumnos, así como el aumento de la dimensión europea en nuestro centro y en la educación de nuestros alumnos. Sobre todo, y el objetivo principal de este proyecto, una vez elegido, es desarrollar la autonomía del alumnado a la hora de viajar y realizar viajes y defenderse, pues eso, dentro del mundo global en el que nos movemos. El desarrollo del proyecto, en general, se plantea con otros seis países. Los países implicados son Polonia, Islandia, Turquía, Italia, Inglaterra y nosotros, en España. Y, bueno, pues cada centro ha creado su propia mascota que los alumnos han de hacerla viajar. Y, pues eso, normalmente, por ejemplo, en nuestro caso, los alumnos se la suelen llevar cada fin de semana a donde van con su familia. Y, a cambio, ellos tienen que realizar una presentación de PowerPoint que suelen realizar a través de Google Docs. Y la podéis ver en ese link que hay donde pone productos finales, blog viajando con Nubi. O si habéis entrado, porque he visto que María Jesús ha colocado ya la web general ahí, si entráis en la web arriba ya vais a ver el blog viajando con Nubi. Ahí están las presentaciones de todos los alumnos que van realizando. La presentación, todas tienen más o menos el mismo formato, una introducción, tienen también un cálculo de kilómetros a través de Google Maps, el explicar con quién van a viajar y, después, lo que es más importante y consideramos más importante, que es el qué he aprendido una vez que he viajado. Y eso es la última parte de la presentación. Dentro del desarrollo del proyecto podéis encontrar también en la página web videoconferencias que se han realizado en el Salón de Actos del Colegio con tecnología de Google Plus. Y hemos conseguido unir a los seis centros. Hemos realizado dos, una para celebrar el Día de Europa, que es más o menos lo que nos une como colegios, y otra para celebrar las Navidades. También se realizó una web quest para realizar el logo del proyecto, donde se les realizó, podéis verla allí también, dentro de las actividades. Todo esto que os estoy contando en la página web lo podéis ver dentro de actividades y productos. Se realizó una web quest para la creación del logo del proyecto por parte de los alumnos y están en mente realizar otras dos, que es sobre Europa y grandes viajeros, para el desarrollo de esta segunda parte del proyecto de este año. Y por otro lado se han realizado posters digitales donde los alumnos expusieron lo que han leído sobre el libro del Principito, que lo hicimos con la aplicación de Globster. Aquí ahora viene un proyecto puntero que os animo a que os participéis y que se llama Viajando con el Circo. Pues Viajando con el Circo es un proyecto colaborativo de educación física a nivel nacional, por ahora a nivel nacional y que si hay colegios de cualquier parte del mundo, en Latinoamérica en este caso, que se quieran apuntar, pues abiertos estamos a ellos. Este proyecto es, veis ahí el enlace que es viajandoconelcinco.blogspot.com.es y surge de los Freakimers, que son profesores de educación física que utilizan Twitter y que nos conocimos a través de Twitter. Y ahí podéis ver, pues somos profesores de educación física que mayoritariamente suelen ser coordinadores TIC y entonces nos gusta, por eso nos llamamos los Freakimers. Y consiste simplemente en llevar a cabo en la asignatura de educación física una unidad didáctica relacionada con las habilidades tristenses. Entonces nosotros en nuestro colegio desarrollamos esta unidad en el idioma de inglés y a través del site que podéis encontrar ahí y sobre todo quisimos desarrollar esta unidad a través de la creación del alumnado. Que el alumnado a través de unos cuantos recursos y diferentes páginas, pues fueran experimentando y creando sus propias funciones, que es lo que queríamos llevar a cabo, trabajaban en grupo y al final del proyecto realizaban una representación que se exhibía, solía ser a otro alumnado de segundo o de tercero de primaria y se exhibía, pues los cursos de quinto y sexto los exhibían delante del alumnado. La evaluación la llevábamos, igual que llevábamos trabajando los diferentes proyectos, la llevábamos mediante rúbricas y que los resultados el año pasado y al final eran un vídeo que los otros alumnos de los otros colegios podían comentar y obtener ideas. Y ahí veis que al último aparece Animatea Participar, que es el cuestionario para los profesores de educación física que gusten las nuevas tecnologías y cambiar un poco a veces la clase, pues que está muy interesante. También quiero resaltar, pues que este año se intentará crear una mascota del proyecto para los logos y para las licencias de Crepticomos, pues para que la mascota sea nuestra, que no sea algo que tengamos que buscar por ahí. Que se va a trabajar con Edmodo, para que todos los alumnos que participen en el proyecto estén comunicados y puedan intercambiar opiniones de malabares, de mimo, de lo que están trabajando. En esta página puedes encontrar cualquier idea. Que a través de Edmodo también se llevarán las votaciones, que se va a cambiar un poco el sistema de votación y que al final de todo el proyecto a nivel nacional se hará una función final recogiendo la mejor función de cada colegio. Y este es el proyecto. Animaros a participar. Bueno, como ya os comentaba antes, también, pues eso, quiero decir que las cosas son muchas y la verdad es que yo no sé si, igual es demasiada información la que os hemos dado porque creo que han pasado por el chat en torno a siete o ocho links todos seguidos. Entonces, yo no sé si eso, si vamos muy rápido, queréis que nos, que paremos un momentín para que podáis terminar de verlo o continuamos y luego ya con las preguntas. De todas maneras, tenéis ahí la presentación que me imagino que dará colgada para que pulséis los links y los veáis. Vale, y cualquier duda y demás y tal, pues ahí están los correos electrónicos en caso de que no dé tiempo en esta hora. Bueno, pues en torno a las mejoras para este curso, pues bueno, pues también eso, una vez que acabas el curso y la verdad es que el año pasado, pues eso, fue un curso muy interesante donde habéis visto todo lo que pasó y todo lo que está pasando. Entonces, bueno, pues una vez que acabas el curso, hablas, comentas y ves que, bueno, pues igual también hay que mejorar y seguir hacia otro, con otras cosas también. Bueno, pues entonces, entre las mejoras que nos hemos planteado, está la creación de un Google Site donde recogeríamos todas las secuencias didácticas de las actividades por folio del área de inglés, ya que por el momento lo único donde están recogidas es en el blog de Julián y en el mío, pero bueno, pues sin ser una secuencia didáctica como tal. Está recogida la actividad y la clase, pero pues eso, nos queda ponerlo bien y bonito. Por otro lado, como os contaba Julián antes, consideramos que es muy importante el trabajo de la identidad digital con el alumnado y consideramos que eso, que es algo sobre lo que tenemos que continuar trabajando y seguir insistiendo sobre ello. También la formación del profesorado, en la medida de lo posible, llegar hasta aquí supone eso, muchas veces formarnos y ofrecer formación. Entonces, especialmente el formarnos nosotros, pues porque lo hacemos muchas veces a través de sentarnos, tardes, delante del ordenador y ir buscando y ir viendo. Entonces, bueno, pues es una formación quizás un poco más reglada y... Y por otro lado, nuestra intención es implicar a más áreas dentro del colegio y a más profesores en los proyectos. Hay algunos por ahí, con lo cual, bueno, pues a ver si esto también les ha hecho picarse un poco. Y como os decía antes, que no está puesto en esta diapositiva, que ha sido algo que hemos estado hablando antes, el incorporar esa reflexión sobre el aprendizaje de las lenguas dentro del KillBlock para que los alumnos, ya no solo por convertirlo en un portfolio de verdad, sino para hacerlo ver que ayudar a nuestros alumnos a reflexionar sobre el cómo y el qué estáis... Eso, hablar de la reflexión y ayudarles a los alumnos a reflexionar. Bueno, y pues a referencia de las aplicaciones usadas que os hemos comentado, pero sobre todo este apartado yo lo quería hacer para transmitir un poco con el título que pone Miedo a las TIC y Crea con TIC. Ya sabemos que los que solemos ser coordinadores y o entendemos mucho de estas cosas de frikis, pues a veces tenemos que tener... no hay que tener miedo. Hay veces pues que igual estamos saturados de trabajo y los compañeros te vienen y le preguntan y a veces igual no tenemos paciencia, pero yo creo que somos nosotros mismos los que tenemos que ayudarnos entre nosotros y al que menos sabe intentar ayudarle, al que ves que igual se puede enganchar a un proyecto pues decirle una cosita para ayudarle y sobre todo, ¿qué pasa con estas aplicaciones? Pues que hay que probarlas antes de usarlas. Hay que probarlas tampoco mucho porque el alumnado prueba las aplicaciones y la verdad es que saca más de lo que realmente los profesores por falta de tiempo podemos sacar. Que si no funcionan hay que siempre tener otra opción. Nosotros cuando estamos creando actividades y están creando y quieren hacer un vídeo o quieren hacer un poplet pero no les funciona el vídeo, decimos pues puedes hacer un guión para cuando vayas a hacer el vídeo, haz un guión en borrador para cuando tengas que explicar el vídeo lo vayas a explicar bien. Entonces siempre tenemos que intentar ver ese plan B o que es un plan alternativo que les va a ayudar a su trabajo diario. Y que el alumnado no tiene miedo a nada, que diríamos. No tiene miedo y puede cambiar y en quinto ya trabajan copiando códigos HTML y poniéndolo ahí en el kit blog, cogiendo de YouTube. O sea, son capaces de absorber mucho. Al principio siempre cuesta y volvemos a las familias y las familias nos ayudan, nos comprenden, ahora vamos con ellos, pues que es mejor para ellos. Y incluso se quedan manonadados de todo lo que absorben los chavales y lo capaces que son de hacer las cosas. Y nada, simplemente pues eso, ya despedirnos. Muchas gracias por todo. Daros las gracias. Y bueno, por otro lado, yo a mí me gustaría, aunque no están escuchándonos, me gustaría darle las que nos aguantan muchas veces. O sea, hay que decir que hasta llegar aquí, como decía Julián, los inicios para ellos tampoco son fáciles cuando empiezan en quinto. Entonces, les damos bastante caña y eso. Eso, gracias a ellos también que es lo que nos aguantan en el día a día. Y bueno, contestando a las preguntas, Kike, que viene cómo preparamos a los alumnados para el Ket y el Web, pues los chavales suelen tener nativa que entra en algunas horas en inglés y ahí sueles preparar sobre todo la parte de speaking con ellos. Y no sé, pues eso. Muchas gracias a todos. Y si tenéis alguna pregunta, ahora es el… Muchas gracias a vos. Jesús, es tu turno. Muchas gracias. Yo, bueno, creo que ya os lo he preguntado por el chat. Bueno, primero agradeceros de verdad la colaboración y el trabajo espectacular que lleváis en el centro. Me parece impresionante. Así que me quito el sombrero, en mi enhorabuena. Y luego la pregunta más obvia que ya os la he hecho por el chat es cuántas horas tienen vuestros días. Porque yo creo que no tienen 24. Y me da la impresión de que no podéis dormir. Mira, eso es una de las cosas que Julián explicaba al principio. Yo creo que el trabajar en dúos ahorra tiempo. Y la verdad es que yo por lo menos reconozco que es un placer trabajar con él y eso. O sea, hay que decir, lo que yo no hago, él lo termina. Y lo que a mí no me da tiempo, espera que lo acabo yo y demás. O sea, quiero decir que por suerte, pues eso, en principio hemos hecho un gran equipo. Pero sobre todo, más que nada, yo creo que a mí me resulta apasionante trabajar con todas estas cosas. Descubrir, yo creo que desde que llevo trabajando en el colegio he descubierto cosas que antes no me preguntaban y que podían estar en mi cabeza. Y que a través de las TIC, a través del videoingüismo, a través del día a día, a través de ver el trabajo que realizan los chavales. O sea, yo tengo en mente un video, un anuncio que creo una alumna del colegio y es que me quedé impresionada. Digo, eso no se me ocurre a mí ni en tres vidas. O sea, viendo el resultado que sacan, es que te quedas que, o sea, dices que merece la pena. Aunque también tenemos momentos que dices, estoy cansado y las novedades nos dicen, pero ¿qué pasa? Pero yo creo que es organizarse, todo es organizarse. Sí, tenéis tiempo para novedades, lo que es la edad. Mira, os pregunta Bruno en el chat precisamente lo que yo estaba pensando. ¿Vosotros qué edad tenéis? Si se puede todavía preguntar. Sí, se puede preguntar. Aunque a algunos ya aclareamos, pues, que yo, Javier, tiene 28 y yo 27. Claro, lo que es la edad. Porque esa energía no la podéis tener con contra. De todas maneras, yo creo que la energía os la dan los alumnos y que os gusta mucho vuestro trabajo. Porque la ilusión que transmitís, que habéis transmitido a lo largo de toda la sesión, no tiene otra explicación. No sé si habrá más dudas. Daniela pregunta de cuántos alumnos manejamos por aula. Estamos en torno a los 20, hay aulas con 22 o 25, dependiendo los cursos. Hay que decir que no todas las aulas son iguales. O sea, el año para el SAU teníamos dos cursos de sexto que tenían 25 alumnos. Y la verdad que es trabajar lo que pasa, que todas estas cosas que tardan en cargar a veces, que si me despisto, que si no me despisto, pues ese es el plan B que hay que tener para después también, pues que no puedan decir, ay, pues es que no me carga y todas esas cosas. Y claro, después ven sus propios resultados y hablando así un poco coloquial, alucinan con ellos mismos. También, a pesar de ser un grupo grande, sobre el 25 y todo este trabajo, yo creo que esto nos ayuda a llevar una educación más individualizada de cada uno de ellos. Porque al poder plantearles las actividades, como habéis visto, a través del Google Site o a través del blog, eso hace que ellos tengan la actividad y sepan qué tienen que hacer. Y nosotros estemos ahí para echarles una mano con la duda, con el momento y demás. ¿Alguna familia se queja? Sí. Bueno, ¿cómo hacéis la evaluación? Creo que hemos hablado de ellos sobre las rúbricas. Tenéis las rúbricas en los Google Site. Y alguna familia se queja del exceso de tics porque no tengan Internet. La verdad es que tratamos de solventarlo. Son muy poquitas, ¿eh? Como os poníamos, cerca del 95% de alumnos tienen Internet en casa y acceso a Internet. Pero lo que no, bueno, pues tratamos de solventarlo en el aula. Les damos tiempo en el aula para trabajar sobre ello. O sea, esto no es tarea que se les manda, sino que es trabajo de aula. Y si no, bueno, pues siempre están el poder acompañarles en los recreos o buscar momentos a lo largo del día para que ellos puedan hacer ese trabajo. Bueno, si tenéis alguna otra pregunta. María Rosa, ¿de dónde eres? Que nos pones ahí que suele trabajar con pocos alumnos. Yo tengo cursos de 23. De 43. De 43, perdona. De Argentina. Pues la verdad que tú sí que tienes gran mérito porque trabajar con alumnos de 43 tiene que ser muy complicado. Y nada, pues para lo que queráis estamos ahí. Y ya sabéis, pues el Twitter, el correo, estamos por ahí. Y cualquier proyecto, el micológico, el English Spoken Countries y viajando con el circo. O sea, el convenio no porque ya se nos queda. Pero eso lo podéis utilizar perfectamente y para eso está. Muchísimas gracias, de verdad, a los dos, Javier, Julián. Creo que habéis asustado a alguien porque me parece que se nos ha pasado algo. Sí, eso ha pasado. Alguien decía que le daban más miedo ahora todavía las tics. Bueno, yo creo que eso ya se refería exactamente al desborde de creatividad que las tics pueden producir. Entonces, yo hay que decirle que no tengan miedo, que al revés. Ese desborde de creatividad es lo que día a día nos hace a nosotros seguir sentándonos delante del ordenador a hacer cosas. Porque es donde ves realmente hasta dónde el alumno puede llegar. Y que sobre todo es empezar poco a poco. Nosotros hemos empezado poco a poco haciendo una actividad y después ya te vas metiendo en proyectos. Y sobre todo, yo creo que es dedicar, no tiempo, pero tiempo para que los alumnos comprendan que eso es una herramienta, que hay que trabajar con ello en el aula y que no es un juguete. A partir de que entiendan eso ya pueden empezar a hacer otras cosas. Bueno, las tics enganchan. Eso no lo estáis diciendo, pero María Rosa se ha acordado por ahí de alguna adicción a las tics que alguna que está por aquí también en pantalla tiene. Y sí que es verdad que además de quitar el miedo, como habéis quitado a los asistentes, estoy segura, tenéis que advertir que las tics enganchan. Sí, sí, pero enganchan, pero queda. Pero la verdad que el resultado del trabajo, incluso como persona, yo he estado hablando de un programa personal, yo soy mucho más creativo ahora que hace tres años. Yo ahí tengo la creatividad, no se crea. Yo comparto totalmente la auto de vista. Yo también me considero más creativa ahora que antes de que utilizar a las tics. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo no sé si hay alguna otra pregunta de los asistentes. Lo habéis explicado todo también. No sé si habrá por ahí todavía alguna duda. No, y para eso está la presentación y que pueden dirigirse a los links, que en los artículos que están publicados está todo bien explicado y yo creo que no sé qué más decir ya. Sí, la verdad es que yo os tengo que agradecer también que hayáis colaborado en más de una ocasión en el blog de TIC en Lenguas Extranjeras que también gestiona el INTEF, al igual que Internet en el Aula, porque además me han gustado muchísimo los artículos que habéis escrito y espero que sigáis colaborando con todos los proyectos nuevos que tenéis, porque vosotros es que no paráis. Esperemos, esperemos. Ya sabéis que tenéis siempre, estáis en vuestra casa, tenéis todos los espacios abiertos siempre que queráis. Gracias, gracias a vosotros porque a veces también es eso, tener plataformas donde poder difundir y que no se quede aquí en las cuatro paredes del colegio viene muy bien. Sí, es importante la difusión desde cualquier punto, está claro. Y sobre todo el apoyo que se puede recibir, pues viendo vuestras palabras que nos sonrojan, pues... Yo no sé si tenéis alguna otra pregunta, si los asistentes... Sí, mira, Fátima os hace una pregunta, si algún Twitter por el que se pueda seguir vuestros proyectos. Yo si queréis te creo... Tenéis, más que nada, son los Twitter personales de Javier y el mío. Sí, solemos publicar a través de nuestros Twitter personales. Sí que es verdad que en la página del proyecto de Viajando con el Circo tiene página de Facebook y el proyecto Comenius también tiene página de Facebook. No está puesto en la diapositiva, pero si entráis en la página, arriba ya tenéis la manera de acceder al Facebook del proyecto Comenius y, bueno, si le pincháis en el Twitter, accedéis al mío. Y como dice Fátima, pues ya sabéis, el coste de Twitter es impresionante y aunque se puede decir que algunos no se crean que lo utilizamos para trabajar, pues la verdad que creo que es una fuente de información increíble y de aprendizaje sobre todo. Sí, es verdad, lo es. Yo también doy fe de que lo es. Está claro. Yo le tengo mucho que agradecer a Twitter. De todas maneras, Fátima, os pregunto si hay algún hashtag concreto. Sí, el hashtag concreto es el de... Colsan Gregorio. Colsan Gregorio. Colsan Gregorio. Muy bien. Los esperamos por Julián. Si queréis hacer alguna otra pregunta lo tenéis ahí. Ya lo tenéis ahí. Cosas mejor que Red21, pero sobre todo convencionarnos. Ya sabemos que ahora con esto de los móviles en el bolsillo, a no ser que tengas que hacer otra cosa, estás pendiente de ellos. Pero bueno, tenemos tiempo para otras cosas y hay tiempo para todo. La forma es organizarse. Yo empecé a organizarme hace, te puedo decir, bien poco. Así que yo creo que ese es el camino. Organizarse. Pues sí, la organización. Pero mira, ahora que mencionáis el móvil, voy a aprovechar para hacer otra pregunta. Ahora que mencionáis el móvil, ¿estáis pensando en hacer algo con dispositivos móviles en el aula? No porque nosotros tendrían que ser móviles personales y ahí ya entrañan muchos, no se pueden decir problemas, pero un pequeño intríngule a resolver y que no sabemos cómo atajarlo. Lo que pasa es que teniendo netbooks en el aula es muy sencillo trabajar. Sí que tenemos más unas cuantas ideas y hay que comentarlas con la realidad aumentada o trabajar, como decíamos, España Directo o algo, o un programa de radio, pero estamos ahí. Bueno, yo no sé si hay alguna otra pregunta que queráis hacer por el chat o también si alguien quiere preguntarle a Julián o a Javier de Viva Voz, yo os puedo pasar tranquilamente el micrófono. Sí, es una apuesta muy buena, Milagros lo dice, sí, yo también estoy tratando de resolver ese misterio de cómo voy a arreglarme para usar dispositivos móviles en el aula. Así que seguramente que hablaremos pronto. Bueno, pues nada más, yo no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta y si no, si os parece, pues cuando queráis, vamos cerrando. Pues sí, cuando lo que digáis, si tenéis alguna pregunta y si no, pues como decía, que aunque penséis que no durmimos, tenemos que, hay que ir a hacer otros menesteres, que se diría. María Rosa preguntaba que si han trabajado en diferentes niveles educativos. Bueno, Julián trabaja especialmente en quinto y sexto, pero en cuarto también tiene clases y yo he estado tres años trabajando en infantil, dando inglés en infantil y psicomotricidad y también, además de dar clase en sexto, estoy en primero y segundo de primaria. También estamos trabajando y espero en poquito tiempo poder presentaros una página web sobre el trabajo de la lectura en inglés, o sea, cómo trabajar los phonics en inglés. Ahí andamos, también. Estupendo, estupendo. Yo que soy en inglés… Trabajo en lectura, exacto. Lectura en inglés en infantil y primer ciclo de primaria. Bueno, pues ya nos irás contando. Esperamos entonces que volváis pronto a contarnos todas esas novedades. Eso esperamos. Bueno, pues lo dicho, si os parece, vamos cerrando entonces. Muchísimas gracias, Julián, Javier, por venir. Muchísimas gracias a todos los asistentes, que han sido muchos. Y a lo largo del fin de semana trataré de curgar el vídeo resumen y el podcast también resumen de la sesión virtual de hoy. El jueves que viene no tendremos webinar porque es fiesta en España, pero volveremos al siguiente jueves con otra sesión virtual que esperamos que también encontréis interesante. Bueno, pues muchas gracias a los asistentes y muchas gracias a ti, María Jesús. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.